Macabro hallazgo en el Infonavit Sanaparicio, ubicado al nororiente de la capital poblana. Al interior de un departamento, situado en el edificio 22 del Andador 3 Oriente, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 54 años de edad. Cerca del cadáver se observaba sangre y un altar dedicado a la Santa Muerte. Aunque por el momento no es posible definir las causas del deceso, versiones extraoficiales indican que el hombre presentaba lesiones provocadas con arma blanca en la cara y el cuello. Al sitio arribaron policías municipales, quienes se encargaron de acordonar el área y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.